Envenado Tuertos investiga si un ex candidato a senador por parte del Partido Justicialista estaría implicado en gravísimos hechos producidos en el sur provincial. Se trata de delitos contra la propiedad. Se realizaron dos sancionamientos. Uno fue ayer a las 2 de la mañana en un domicilio que se tenía para esta persona que se había demorado en horas anteriores y luego a las 4 y media se realizó el último allanamiento donde ese se pudo dar con, se dio positivo en cuanto se encontraron una escopeta, un revólver calibre 38, una rueda que podría ser una red que puede estar vinculada con el automóvil, habría que verlo, eso se está investigando y después volantes de la campaña política que era el candidato gobernador que era Perotti y el diputado que era también. diputado también. Todo esto ha sido secuestrado, así que está a disposición de la Fiscalía para evaluar el vínculo con distintos hechos que ha surgido esta semana. No descartamos nada, no descartamos ni que esto esté vinculado a una metodología, lo que se dice de una campaña política o que esté vinculado, o que sea un modo de vida, o un modo perón y de esta persona. La verdad que en esto obviamente a nosotros nos interesa esclarecerlo porque por ahí aquellas fuerzas políticas que dicen que van a combatir el delito, no sabemos si le van a combatir el delito porque lo conocen desde adentro o por otro motivo, entonces para nosotros es importante esto es esclarecerlo. Así que vamos a estar a disposición y vamos a poner todas las herramientas que tiene la policía, que tiene la provincia, para esclarecerlo lo más rápido posible y ponerlo a disposición del fiscal. Insisto, es un hecho que genera mucha conmoción en la ciudad porque significan figuras públicas, porque esto obviamente trae el que hablar y bueno, y nos parecía importante transmitir la información exacta a los ciudadanos.